Música 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 Que en los corazones, crucero de la mañana, el rey de todos los hombres, canta a Martín y Ana y mamá. Que en los corazones, crucero de la mañana, el rey de todos los hombres, canta a Martín y Ana y mamá. A Martín y Ana y mamá Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta a Martín y Ana y mamá. Música que no puedes, si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta a Martín y Ana y mamá. Música que no puedes, no me llores tú, no me llores tú, no me llores tú. Música que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta a Martín y Ana y mamá. Música que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta a Martín y Ana y mamá. Música que no te olvide, canta a Martín y Ana y mamá.